...energetiza, es una genia completa. ¿Tenemos la canción de ella, Alex, para tocar yo otra vez? No importa, bueno. ¿Pero me vas a cantar algo o no? Te voy a cantar. Voy a cantar. Yo canto, yo canto a cualquier hora, pero estos días, con todas las emociones, me la he pasado cantando, hablando. Contame tus emociones, contame, contame. Bueno, bellísimo. Bueno, antes que nada, quiero invitar a ti, me estoy en live. Sí. Y como está toda mi gente bella, y quiero invitarlos a coaching, a www.coachinglivehub, donde estamos ahorita. Sí, coaching. Coaching Hub Live, la nueva era del coaching, aquí con Marbella y Am. Así que... Me encanta tu vestido y tu look, como siempre, ella es una diosa, gigante. Hasta en el aeropuerto, en todos lados estás vestida de diosa. ¿Cómo haces para vestirte de diosa todo el tiempo? No, no... Ay, es un juego. Un sombrero. Sí, un sombrero. Un buen sombrero, unos lentes, ya está. Un pinturita de labio. No, no, ya está, no. Ya está, no. Ya está, no. Muestre su cuerpito, por favor. Ya está, no. Esta chica es una muñeca. Me dice, ya está, no, ya está, no. No me mientas. Y su esposo divino, que también lo conocemos hace mil años, argentino, el roco amigo nuestro. Leonardo Rocco. Leonardo Rocco. Sí. Que es un hair cofer alucinante. Bueno, cuéntame de toda tu carrera de estos últimos tres meses, porque si me cuentas de todo el año... Estos últimos tres meses han sido maravillosos. Han sido meses de mucho trabajo y de mucha emoción, porque venía el nacimiento de Inmortal, de este disco. Ay, qué linda la palabra Inmortal, me encanta. Sí, sí. ¿Tú sabes lo que significa Inmortal, no? Por supuesto. ¿Al revés? ¿Sabes lo que significa? No, al revés, ¿cómo? Amor. No, no sabía. Porque la palabra A significa sin. Mor, muerte. Sin, muerte. La palabra amor significa inmortal. Ay, qué belleza, no sabía. O sea, yo, el título del disco Inmortal es no solamente por las canciones que son, que son, tiene clásicos que no, clásicos americanos de la música americana que no pasan nunca de moda. Y también porque considero que esto es una música que es timeless, ¿no? Pero ahora con eso, con amor y claro, fue hecho con mucho amor. Fue hecho con mucho amor. Amor significa Inmortal. Cuando tú amas, te vuelves inmortal. Mira, ¿qué le voy a mostrar aquí? Y lo que más importante, amarse a uno mismo, que es lo más importante. Pero amor significa sin, a, mor, muerte. Ah, bueno, ya sabemos, ya sabemos, hay mucho amor, mucho amor en este disco. Tiene muchos significados en este momento para mí, en mi vida, después de muchos años de trabajo, de muchas esperas. De un equipo humano increíble, desde los, del productor, los productores, los compositores que conscribieron conmigo, algunos argentinos, de acá de Miami. O sea, tiene, hay mucho amor, hay mucho amor en este proyecto. Qué bueno. Así es, Inmortal. Bueno, cuéntame un poquitito de la canción. Yo se la había pasado a Alex, pero parece que no le llegó, sí te llegó. Al fin, al fin. La tienes hoy. Qué hermoso, Marguerite. Gracias, Marguerite. Tenés una, tenés una voz muy especial, tenés una voz de Hollywood para arriba. O sea, Hollywood se que me queda chico un poquito con tu voz, ¿eh? Gracias. Tenés una voz increíble. Tenés la voz de esas mujeres de, antes que cantaban esas óperas y esas voces increíbles. Entonces, pero me lo voy a quitar para poder, ¿no? Es timeless, ¿no? Pero ahora con eso, con amor y claro, fue hecho con mucho amor. ¿Viste? Fue hecho con mucho amor. Amor significa Inmortal. Inmortal. Cuando tú amas, te vuelves inmortal. Mira, aquí le voy a mostrar aquí. Y lo que, y lo que más importante, amarse a uno mismo, que es lo más importante. Pero amor significa sin, a, mor, muerte. Ah, bueno, ya sabemos, ya sabemos, hay mucho amor. Mucho amor en este disco. Tiene muchos significados en este momento, para mí, en mi vida, después de muchos años de trabajo, de muchas esperas, de un equipo humano increíble, desde los, del productor, los productores, los compositores que conscribieron conmigo, algunos argentinos, de acá de Miami. Y vives como un sol. Ay, que rem... Así es, Inmortal. Bueno, cuéntame un poquitito de la canción. Yo se la había pasado a Alex, pero parece que no le llegó, si te llegó. Al fin. Al fin. La tienes, hola. La tienen, acá pasa mucha gente por aquí. La tienen. Escuchemos la canción. No puedo escuchar porque tengo el... A ver, la he escuchado. Ponete el... Me pongo los headphones. Ah, se escucha con los headphones. Yo tengo los headphones. No me puedo poner los headphones así porque me tengo que quitar el sombrero. Bueno. Digo, no, pero me lo voy a quitar para poder no poner los headphones. Ok, perfecto. A mis seguidores, este, saben, saben, yo, con pestañas, sin pestañas, con headphones, con sombrero, sin sombrero, aquí estamos. Muy bien, dale. A ver, y... Ahora, cántamelo a capella un poquitito. ¿Tú quieres que te cante a capella a esta hora de la mañana, Mabel? Un poquitito, mirá. Llegas hasta hasta el torero, podés hacer cualquier cosa. A esta hora de la mañana, dale. Al fin, mi amor, llegaste a mí, la soledad borraste, mi vida es como un sol. Ay, qué hermoso. Yo puedo gritar, pero cantar no. Qué hermoso, Marget. Realmente tenés una voz muy especial, tenés una voz de Hollywood.